El tiempo fue fundiendo la esperanza Buscando algún sitio de equilibrio Sangrando por sus manos la nostalgia De luces que amortiguan sus sentidos Soldador de sueños Soldador, soldado de sueños Y entre los deseos sin voz De la encordura voló entre buf y tres viejos Corriendo entre los cánones del ser o no ser Me llaman loco pues loco Mundo las cáncer y ganas Llegó este submarino Dando en forma de actuar y su forma de amar Corazón hueco del aire que se funda la ciudad Dueren mis huesos clavados controlando vanidad Amo del tiempo que late desmembrando realidad Quieren mis versos Y entre los que me oprimen traigo una bofada integridad Náufragante inquietud desde el tiempo Con prosas en el mar Con prosas en el mar Y corazón hueco del aire que se funda la ciudad Dueren mis huesos clavados controlando vanidad Amo del tiempo que late desmembrando realidad Quieren mis versos Y entre los que me oprimen traigo una claridad Así nhé Asi Gr hombres Y entre los que me oprimen traigo una tragedia Y entre los que me oprimen traigo una crimen Y entre los que me oprimen traigo una parents Y entre los que me han pe sometnado Y entre los que me empiezan Y entre los que me chassiste Y entre los que me vine